Nuevamente la frialdad de los números salió sobrando, pues cuando nadie daba un peso por alebrijes de Oaxaca en su visita a cañeros en el puerto de Campeche, el equipo dirigido por Gerardo Durón sacó la casta para sumar un valioso empate 1-1 e inclusive estar a punto de llevarse la victoria a casa en el vuelo de la jornada 4 de la Liga de Nuevos Talentos de la segunda división. El equipo de Oaxaca tardó en acomodarse en el terreno de juego e inclusive dio la impresión de que se llevaría un marcador de escándalo en contra con un disparo al larguero de la portería defendida por Giovanni Martínez, pero sin poder concretar las opciones de gol. Para la segunda mitad de Alebrijes se plantó mejor en la cancha, sus elementos tuvieron más toque de balón y más presencia ofensiva para anotar el primer gol al minuto 55 por conducto de Eduardo Pérez en una acción de tiro de espina que logró rematar a gol, colocando a los campechanos en contra de la pared. Campeche contestó con Carrera, quien recibió una falta y de tiro libre sacó un centro que no pudo conectar bien Sotomayor y pasó por un lado. El mismo tuvo una clara de aventarse en una chilena en un rebote pero su remate pegó en el larguero cerca del final. Gerardo Carrera en un mano a mano estrelló su disparo en el portero, lo mismo que Maximiliano Palomeque a un minuto del final y se descartó el empate uno a uno. Para NBM Deportes, Jair Toledo.